La venta de vehículos híbridos y eléctricos crece a paso de Tortuga y su cuota de mercado es mínima, pero captan cada vez a un mayor número de clientes en la provincia de Málaga. Las alternativas a la gasolina y al diésel suman en estos momentos una cuota de mercado del 8,7% y se esperan que vayan reduciendo diferencias en los próximos años. Y es que, salvo un cambio en las políticas de ayuda y tecnología, el combustible derivado del petróleo tiene aún mucha vida por delante. Unos coches híbridos que cada vez más toman mayor protagonismo, mientras que el eléctrico y el gas son de momento una alternativa. Entre enero y agosto se han matriculado en la provincia de Málaga un total de 1.588 vehículos híbridos, lo que ha supuesto un incremento del 12,2% respecto al año anterior, siendo su cuota de mercado en Málaga del 6,9%. Según los datos oficiales facilitados por ANFAC, FACONAUTO y GAMBAN. En el caso de los vehículos 100% eléctricos, se matricularon en los ocho primeros meses del año un total de 189, siendo matriculados tan solo un total de 0,8%. Y ya en tercer lugar se encuentran los vehículos de gas. Entre enero y agosto se han vendido 239 unidades en Málaga, un 44% menos que hace un año, alcanzando una cuota de mercado del 1%. Los volúmenes de híbridos, eléctricos y de gas incluyen los turismos, los todoterrenos, los vehículos comerciales, los autobuses y los cuadriciclos. Por otra parte, la reina indiscutible sigue siendo la gasolina, acaparando un 64% de mercado, con un total de 14.564 unidades que se vendieron entre los meses de enero y agosto, un 4,6% más respecto al año anterior. Por otro lado, el diésel sigue en caída libre, por los anuncios incluso del Gobierno Central, aunque no obstante se matricularon en Málaga un total de 6.268 vehículos, un 33% menos respecto al año 2018, y con una cuota de mercado del 27,5%. ¡Gracias! ¡Gracias!